¿Qué pasa con Sebastián Beato? Sí, estábamos con economía complicada, veníamos ya con dos meses más o menos iguales y lo que sí, es lo que bien vos dijiste, una suba muy importante, pero una suba interanual, no mensual. Claro. O sea, es la primera vez en el año que hubo un mes comparado con el 2023 que tuvo una suba y tuvo una suba muy importante comparado. Septiembre del 23 a septiembre del 24, un aumento del 29,5% de aumento. Sebastián, ¿a qué lo podemos adjudicar? Hay un componente de blanqueo porque veíamos los modelos más vendidos y son modelos Hilux, Amarok, digamos de 30 millones para arriba. Y los modelos más de clase media han quedado relegados, ¿no? No, te cuento, eso todavía no entró, estamos, a ver, como decir, estamos cruzando los dedos, ¿no? Estamos cruzando los dedos que todavía no entró el blanqueo al gasto. El blanqueo recién empezó ahora, antes de ayer, o sea, todavía no hubo operaciones de blanqueo. Nosotros creemos que algo, algo va a venir al sector automotor. Entonces, eso lo estamos esperando para el mes este de octubre y noviembre. ¿Y a qué adjudicas la mejora el mes pasado, entonces? La mejora el mes pasado, sí. Esta mejora viene desde julio de a poquito. Primero que viene buscando confianza del mercado, donde el mercado ve que empieza a haber una estabilidad en inflación, en dólar y en precio. Entonces, está viendo que se queda. Cuando yo lo llamo, que lo dije por otro lado, que nuestro mercado y el sector automotor es como un electrocardiograma, todo eso genera inseguridad y genera temor. Entonces, la gente dice, no, esperá que yo espero porque el dólar va a subir. No, espero que va a bajar. No, pará que van a bajar los precios. No, que van a subir. Esperá que saquen el impuesto y bajan. Bueno, todo eso hace la inseguridad al consumo. Yo creo que desde julio se está viendo una estabilidad y eso está haciendo que venga parejo el consumo. Venimos tres meses seguidos cerrando parecidos entre 40, 41, 43, que fueron los patentamientos del cierre del mes de septiembre. ¿A qué lo meto yo a que venimos en eso? ¿Es eso? ¿Estabilidad económica? ¿Apareció la financiación? Con tasas mucho más bajas de las que teníamos antes. Entonces, la gente ve eso, que tiene esa posibilidad. Donde hoy, por ejemplo, los bancos están dando créditos, tasas fijas en pesos. Entonces, eso también hace que uno se meta y diga, bueno, voy a pagar tantos pesos por mes. La verdad que me meto. Y lo otro es que también las terminales, las fábricas y los importadores están trayendo modelos que antes no estaban. Y eso también genera una, no mucha, pero una pequeña venta. Sebastián, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un gusto. No, no hay por qué y siempre hay disposición. Saludos para todos. Igualmente. Sebastián Beato, presidente de ACARA, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Con esto llegamos al final del mensaje directo. Nos reencontramos el viernes, como siempre, a las 12.30. Chao.